Andrés Manuel en campaña ofrecía, cierto como todos los políticos, la luna y las estrellas Visitó cada rincón del país ¿Para qué? Hablaba y hablaba como un merolico Las potentes cápsulas de aceite de caguama y no le guarde dieta de nada Es usted una persona que le duelen bastante sus piernas Que ya no puede caminar bien Ya le arde la planta de los pies La gente se sentía mejor en campaña Daba más consuelo con sus promesas que resultados como presidente Tremenda paliza que recibieron decenas de trabajadores de dos bocas A la madre, bueno Lo que mal empieza, mal acaba Pero Andrés Manuel no le preocupan los heridos Vamos a inaugurar la refinería en julio del año próximo El día 2 Y se va a llamar Olmeca Andrés Manuel le parece más importante hablar de la fecha de inauguración y el nombre de su obra Por cierto, con unos ánimos que lo dice Olmeca Puta mano, con ese ánimo a quien vas a convencer Es un paro momentáneo Es un asunto entre sindicatos No es que se esté pagando mal Pues los trabajadores dicen lo contrario Realmente el salario nos están dando por debajo de otras compañías Nosotros el problema aquí nos están dando 3.700 No nos pagan alturas El trabajo en alturas no te la están pagando como debe de ser Quieren ocultar las cosas con un dedo como dicen los trabajadores Se refiere a este dedo Chumel Ese otro lo tienen reservado para cuando vaya Andrés Manuel a supervisar las obras Ayer el enfrentamiento de trabajadores en Paraíso en Dos Bocas Están pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal Son tiempos de sopilotes Presidente Calderón No sé si tienes por ahí un Twitter que puso Justo entonces Fíjense en que anda Ya uno tiene su tiempo La oportunidad de servir Como vos Va uno a estar Este Con desfiguros No te atrabes, no te atrabes Andrés Manuel El problema es que tienes la oportunidad La has tenido 3 años Y nomás no das con bolas Todo te sale mal Estás sobrando mal No te atrabes 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 No te atrabes